Les estamos presentando Dígalo Aquí El régimen cree que amenazando Señalando que van a meter preso a alguien O que le van a crear sanciones Van a eliminar la verdad Y la verdad está allí Y la gente siempre va a buscar alguna manera Para salir a la luz pública Ayer hablábamos un poco de lo que están haciendo en PDVSA Donde pues mandaron un memo Es decir, una cuestión de alto nivel Y de alta importancia Que es lo que queremos hablar con nuestra Proceso administrativo quizás Así es, con nuestra colega Pues que abrirían procesos sancionatorios Y pudieran ir a otros procesos Si siguen o retuitean a nuestra colega Mabel Petit A través de las redes sociales Que era lo que ponemos el día de ayer Hoy tenemos a Mabel Petit Periodista de investigación Pues parte ya de esta casa Mabel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos Y que ya te podemos tener en Skype Ayer pues estabas un poco complicada Para el tema de la entrevista Yo no sé si te toma por sorpresa Pues sabemos perfectamente Que al régimen le da escozor Todo lo que huele a verdad Todo lo que de alguna manera Les dé la cara a ellos Y digan la cantidad de corrupción Pues el cómo han destruido al país Cómo se han hecho del erario público Y obviamente tú eres una de esas periodistas Acuiciosas Que ha estado Develando Muchas de las realidades Sobre todo de esta Empresa estatal Que es realmente Por donde entra O entraba la mayoría De dinero y de dólares A nuestro país ¿Cómo estás, Meibor? Sí, muy buenas noches, Yasu Ciertamente no me sorprende Puesto que esta es una De las tantas medidas Que se ha tomado Para que tanto Los trabajadores de PDVSA Como la sociedad En general Se informe De lo que está ocurriendo En PDVSA Es decir La corrupción El abuso de poder El enriquecimiento ilícito La malversación de fondos Ha generado Una especie de Ambiente laboral Muy pero muy explosivo En la principal industria venezolana Ellos creen que Negando la posibilidad De que la información fluya Van a parar Lo que está ocurriendo Pero eso es Un efecto contrario Desde que se dio a conocer Esta carta Que es una decisión Que envía El mismo Gerente de recursos humanos De PDVSA La copia que yo tengo Es de división Boyacá En Barinas Que es la cuna De la corrupción Y la cuna De nacimiento De Hugo Rafael Chávez Fría He venido denunciando Justamente Yasu Un negocio Que hay Con las cajas CLAP De los empleados De PDVSA En esa división Y un cogollo Corrupto Que forma parte De la gerencia De esa parte Que es muy minúscula Y que tiene Casi una ausencia De producción Petrolera Pero que Es donde se manejan Los grandes negocios Y donde están Los apadrinados Que nunca van a ser Investigados Por el fiscal Del régimen Tarek William Saab Nunca han sido Sancionados De ahí han salido Un montón De funcionarios Enriquecidos Que hoy viven En España En Ecuador En Colombia Etcétera Todas estas informaciones Eran retuiteadas Y eran copiadas Porque estaba prohibido Ciertamente Hacer el retuiteo Oficial Desde las máquinas De PDVSA Y había muchas personas Que para informarse Unas veces Imprimían O Llevaban La información A través De otras vías Eso quedó Ya prohibido Me enteré Inclusive Que obligaron A los trabajadores De PDVSA A borrar La aplicación De los teléfonos En esa área En esa división Y que Los están amenazando De que Si siguen Retuiteando O dando a conocer Información Relacionada Con los negocios Y con la corrupción Que hay Con los funcionarios Intocables Van Inclusive A ser procesados Como dice la carta Por traición A la patria Ahora Maybor Esto sin duda Es un efecto Que pueda causar Totalmente Contrario A lo que se pretende Porque A ver Cuando tenemos La voluntad De un pueblo Que quiere continuar Recibiendo información Y distribuyéndola A pesar de este tipo De amenazas Lo que van a hacer Es Generar una caja De resonancia De personas anónimas Con usuarios anónimos A través de la ayuda De familiares Para replicar Esta información Es decir Hay maneras De como hacerlo Hay maneras De como seguir Informando Sobre todo De este tipo De acusaciones Estas personas Están alertas O han caído En este caso En el peine De la amenaza Por parte De los Que llevan Las riendas De PDVSA No Porque hay una PDVSA Un grupo de PDVSA Que es honesto Todavía Y que está Contrario A todas las prácticas Que se han venido Haciendo Y mi cuenta De Twitter Justamente Ha servido Para que Esos grupos Que todavía Son profesionales Que no No son todos Pero son Una parte Importante De PDVSA Pueda comunicarse Con los otros Que están En otros lugares Del país Y que sepan Que hay gente Que está En disposición De seguir la lucha A raíz De la publicación José Se ha multiplicado El flujo De información No solamente Desde el punto De vista Interno Sino que También Mis fuentes Se ampliaron Por lo tanto Darles las gracias A la presidencia De PDVSA Manuel Quevedo A Maglio Domínguez Que es el Que firma La carta Y a toda La gerencia De la división Boyacá Mil gracias Porque ahora Tengo más Información Que seguiremos Publicando Y que buscaremos Todas las vías Posibles Para hacerlas Llegar Porque la sociedad Venezolana No puede Encerrarse No puede Estar bajo Una reja Informativa Como lo pretende El régimen Ya se ha hecho Bloqueo De los principales Medios Con tristeza Hemos despedido Al diario El Nacional Yo trabajé Por muchos años En el diario El Nacional Y de verdad Es muy triste Ver como se van Cerrando las ventanas Pero la creatividad De la prensa Y de los medios Y de la gente Que desea Estar informada Está mucho Más allá De la censura Que está propiciando El régimen Inclusive De esa ley Que viene Que están discutiendo O que ya la tienen Casi lista Que Busca Censurar Las redes sociales En Venezuela Y convertirlo Al país En una especie De celda Oscura De edad media Que definitivamente La sociedad No puede aceptar Y es bajo la presión Y bajo la rebeldía Que se puede lograr Ese objetivo Ahora me dijo Tú has dicho Algo muy importante Y el hecho De este tipo De coacción A través de la carta Que la pusimos En pantalla Hace unos minutos Para que la gente vea Que no es solamente Que no es un señalamiento Boca a boca Sino que es oficial Por parte del departamento De recursos humanos En donde Amenazan a la gente Que si te siguen O te retuitean Pues van a tener Sanciones Y hasta Pudieran ser acusados De traición a la patria Sabemos perfectamente Que ellos usan este término Para hacer cualquier cosa Hasta enterrar a alguien En una celda Como lo hemos visto ¿Han cambiado mucho más? Hay una parte importante De PDVSA Que es honesta Y eso es muy importante Motivado A que las cúpulas Han hecho Que PDVSA Sea percibida Y de hecho Es una de las empresas Más corruptas Del planeta Pero hay una parte Que es profesional Que llegó a esos cargos Y se ha mantenido Por diversas razones Que no vamos a discutir Pero que rechaza Esa otra clase Política Que acabó Con la empresa Que destruyó La producción La meritocracia Y esos cargos Que anteriormente Eran Sostenidos Por gente Académica Formada En las mejores Universidades del mundo Está en manos De personas No profesionales Que son Que han cometido Delitos De corrupción De malversación Que han Aceptado Sobornos De toda naturaleza Y que son Intocables Que lo más importante Aquí Yaxu Es explicar Que hay una Justicia Preseleccionada Una justicia Selectiva Para agarrar A unos corruptos Porque Hay algunos corruptos Que están en la cárcel Pero que no son Procesados Que no tienen Imputación De ninguna naturaleza Pero están presos Pero si son corruptos Pero hay el grupo De corruptos Poderosos Que forman parte De una facción Del régimen Que es Intocable Y que está Probado Y que tienen Expedientes No solamente Por haber robado Del erario público Perteneciente A través de contratos A través de Una serie De aceptación De aceptación De soborno Del pago De factura Con sobrepeso Etcétera Pero hay un grupo Ese grupo Que no puede ser tocado Se han llevado A las máximas instancias De esos expedientes Probando que hay corrupción Y el último Y el último mecanismo Que se ha utilizado Es la jubilación Decorosa Y jugosa Sin que se hayan cumplido Los requerimientos Y las normas Establecidas Por PDVSA En la PDVSA División Boyacá Disfruta de su fortuna En España Todo el mundo Sabe que Recibió soborno Tiene expedientes Sin embargo Esa justicia Selectiva Del régimen No fue capaz Ni siquiera De hacer El intento De buscarlo Por Interpol Etcétera Y así hay muchos Que están escapados Y que disfrutan De dinero Mal habido Fuera del país Mientras que la industria Petrolera Está en bancarrota La destrucción Es total Y bueno No tengo que contarle A ustedes Que son excelentes periodistas Cómo está el país En general Así es Son parte de esas parcelas En este momento Que están en el poder Por eso son intocables Y obviamente Por eso es que hablas De la justicia selectiva Yo creo que Utilizan a la justicia Como un mecanismo Represor Si no perteneces A mi parcela Yo que estoy en el poder Pues te castigo Si tú eres pueblo Y que te conviertes En rebelde También te castigo Esto es parte De los instrumentos De la dictadura Bueno Meibor De verdad que vamos A estar atentos A cualquier situación Gracias Por atendernos El día de hoy Y pues obviamente Le estás dando Al régimen Donde más le duele Porque para que pasen Cartas así ya Oficialmente Para que no te sigan Es que justamente Las verdades Que estás sacando Están llegando Donde tienen que llegar Muchísimas gracias Meibor Gran saludo A todos ustedes Y a su audiencia Seguro Un abrazo a la distancia Meibor Tenemos que hacer pausa Ya venimos con más De dígalo aquí Les estamos presentando De dígalo aquí De dígalo aquí De dígalo aquí De dígalo aquí